Estamos invitando a todas aquellas personas que nos van a manejar un computador, que quieran venir y aprender, a navegar en internet, a usar el computador, que participen en corjerias del 6 al 12 de julio para que nos acompañen. Es una actividad de 40 minutos, recibirán un CD para que puedan practicar en casa. Nos esperamos a todos. ¡Suscríbete al canal!